Don José Miguel Corrales, cuéntenos, ¿de quién viene acompañado hoy? De mi señor esposa que siempre anda conmigo. No sé si porque me quiere o porque me anda bien. ¿Qué tal el recorrido de esta mañana? Bueno, muy bien, porque apenas hemos estado en la catedral, en la misa, y aquí precisamente empezamos la jornada de trabajo. Bueno, un saludo para todos los costarricenses. Entonces, decirles que hoy, más que nunca, Costa Rica necesita el apoyo con su voto. Así es que los invitamos nuevamente para que todos salgan a votar.